Francisco Conde Cuando por los campos de verde chumpera suena la campana en la madrugada y salta a los mundos la luna la unera y a mi verdadera decía mi tolera y aunque se vivía que no estoy soñando que estaba aquí lejos y yo en la legión Parece realmente que me estoy mirando con su voz y mi corazón Te enamora, te enamora, mi vestido de tormento que me hiciera toda sola Te enamora, te enamora, que me queda fuego lindo de la lucha adora Con un cuchillo yo me haría para que viera mi corazón Y que el pedido que te vacía no me enteró como el carbón Te enamora, te enamora, te enamora, te enamora, te enamora la razón Y de ver lo mismo creo leo Te enamora, te enamora, te enamora, te enamora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!